¿Qué tal amigos? Es un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Saludos como siempre para todos los públicos de este programa. Nuestra gente que nos sintoniza a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter. Gracias para nuestro público de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe y que nos sintoniza a través de televisión dominicana. Gracias para la gente que nos ve a través de todos los canales de televisión local que transmiten este programa, cinco en total. La gente que nos ve a través del Canal del Sol, Canal 6, Circuito Tele Duarte, Canal 49, TVO, Televisión del Este y Romana TV. Para todos ustedes, gracias de verdad por acompañarnos. Hoy tenemos un programa que como siempre hemos hecho con mucho amor y que esperamos que sea de utilidad para todos. Así que de inmediato vamos con el contenido. La barra del Ministerio Público vino aquí a discutir derecho. Nada que no sea de derecho no lo vamos a contestar. Nada. Y en su momento como santiaguera, yo me voy a encargar de ustedes en el proceso, cuando me toque mi parte, porque nos conocemos todos. Hemos bajado con ese cortecito de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, directora de persecución de la Procuraduría General de la Procuraduría General de la República, que fue en un momento de la audiencia de medida de coerción que comenzó ayer un poco más de las 10 de la mañana. Sé que todos ustedes están esperando que este programa contenga todas las incidencias de lo que fue esa actividad porque, en definitiva, es un momento histórico para la República Dominicana. En más de 500 años que tiene este territorio que fue, dicen, descubierto por los españoles, cuando llegaron los españoles aquí en el 1492. Hace más de 500 años y de ahí en adelante hemos vivido diferentes etapas, ocupaciones, pero tenemos desde 1844 de vida republicana. Una vida republicana que en muchas ocasiones no ha sido una expresión de la democracia ni nada de eso, pero bueno, es la vida republicana. ¿Y ocurre qué? Que desde 1844 hasta el 2020 faltan 24 años para cumplir 200 años de la etapa republicana. En ese tiempo, nuestro país jamás en la vida había vivido la etapa que se está viviendo hoy, donde tres meses después de que un presidente salga del poder, hayan dos hermanos de él presos, una tercera que está más presa que suelta, y él que no está preso porque se mandó corriendo para el Parlacén. Porque si no, Danilo Medina iba a ser el primer preso, porque él definitivamente es el jefe de toda esa gavilla, de toda esa corrupción montada, ese tinglado para robar en este país. Sus hermanos son simplemente piezas, pero él se mandó corriendo al Parlacén. Entonces, esa situación lo coloca en una jurisdicción privilegiada, y no sé qué está esperando el PRM para solicitar que a Danilo Medina le sea retirada la inmunidad parlamentaria. Le están dejando, como a nosotros no tenemos nada que ver, y estamos dejando al Ministerio Público, para nosotros no metemos en eso. Está bien que el gobierno, el Ejecutivo, deje libre al Ministerio Público, pero que el PRM, el partido de gobierno, se quiera limpiar la mano como pilatos, sabiendo que Danilo Medina debe ser despojado de su inmunidad parlamentaria para que responda por lo que ha hecho en una jurisdicción ordinaria. Aquí ya nosotros hemos visto del PRM, y particularmente a quien les habla, le duele que Faride, Faride Raful, que es la vocera del bloque de los senadores del Partido Revolucionario Moderno, se haya puesto un tapón en la boca en cosas tan importantes, por ejemplo, como lo que hizo el senador de Montecristi, el señor Moreno Arias, siendo ese señor miembro de la Comisión de Ética del Senado, que Faride, que es la jefa del bloque de los diputados del PRM, no haya dicho nada, y que Faride y que Paliza, que es el presidente del partido, porque yo entiendo que la secretaria general del partido no diga nada, porque Carolina, Carolina Mejía es hija de Hipólito Mejía, Hipólito Mejía es aliado de Danilo, entonces entiendo que Carolina Mejía no sea quien proponga que Danilo Medina sea despojado de esa inmunidad parlamentaria, pero no entiendo cómo es que Faride Raful y cómo es que José Ignacio Paliza se han tragado la lengua en esto y no han dicho absolutamente nada, no han sido capaces de proponer al Congreso Nacional que el señor Danilo Medina Sánchez sea despojado de su inmunidad parlamentaria para que responda por todo lo que ha hecho. Estoy seguro, como les decía, que todos ustedes están esperando todos los detalles de la audiencia que comenzó ayer a las 10, un poco más de las 10 de la mañana de medida de coerción contra 10 imputados de la operación Antipulpo, o de esa red que encabezaba el señor hermano del presidente Danilo Medina, del expresidente, el señor Alexi Medina, pero voy a decirles a ustedes que este programa se grabó tarde en la noche y todavía cuando grabé el programa la audiencia estaba en curso, de manera que no hay forma de que este programa salga con todas las actualizaciones. Ustedes estarán a esta hora en que este programa se está transmitiendo mucho más actualizados de qué es lo que ha pasado, pero quien les habla, al ver cómo se desarrollaba la cosa, pensó que a lo mejor el juez tendría que posponer de cesar para luego continuar la medida de coerción y quise grabar este programa para ustedes porque además hay cosas importantísimas que ustedes tienen que saber y que tienen que ver en este programa. Voy a una pausa brevísima y no se muevan que regreso de inmediato. ¡Gracias!